La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo reportó este lunes una balacera en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún, en donde pasajeros tuvieron que ser evacuados. Los hechos se dieron alrededor de las 12 horas cuando se escucharon varias detonaciones en el aérea de ambulatorio del segundo piso, lo que generó una estampida de pasajeros que intentaban bajar a resguardarse. En un video difundido por el medio local Nauti Caribe, se puede observar a un grupo de gente corriendo en lo que parece ser la parte de afuera del lugar. Las autoridades de seguridad arribaron al aeropuerto tras haber recibido una llamada de emergencia. De acuerdo con el Secretario de Seguridad Pública del Estado, hasta el momento no se reportan lesionados, cartuchos percutidos o mayores indicios que confirmen el hecho. El lugar sigue siendo verificado. ¡Señor funnel! ¡Señor funnel! ¡Gracias!